A los papás de la quinceañera, el señor Alexis Castro Amador y su señora madre, Katia Valenzuela Bómez. Recibamos también a sus abuelos, Rubén Valenzuela Gilar y la señora Emperatriz Gómez de Valenzuela. Recompañan sus padrinos, Francesco Osuna Bómez y Arit Benson de Ozuna. Edgar Cerda y Marisela Valenzuela de Cerda. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, y sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a la hermosa quinceañera Gabriela López Valenzuela. La compañera Chambelán, el joven José Lino Ahumana Suárez. La compañera Chambelán, el joven José Lino Ahumana Suárez. La compañera Chambelán, el joven José Lino Ahumana Suárez. A continuación también nos presentará Dumas, acompañado de sus chambelanes y damas. Brindémosles un fuerte aplauso. La compañera Chambelán, el joven José Lino Ahumana Suárez. La compañera Chambelán, el joven José Lino Ahumana Suárez. La compañera Chambelán, el joven José Lino Ahumana Suárez. La compañera Chambelán, el joven José Lino Ahumana Suárez. La compañera Chambelán, el joven José Lino Ahumana Suárez. Let it be 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 Whisper What does it mean? Let it be Let it be Let it be, let it be, let it be Whisper in the window, let it be And when the night is cloudy There is still a light to shine on me Shine until tomorrow, let it be I wake up through the sound of music Mother Mary comes to me Singing words and questions, let it be Let it be, let it be, let it be Let it be, let it be That I'm going to be an answer, let it be Let it be, let it be Let it be, let it be Whisper in the window, let it be Let it be, let it be Let it be, let it be Let it be, let it be Fuerte el aplauso para la voz y sucesa de la nación I'm going to see you I'm going to see you You Gracias.